El pueblo dominicano, durante estas dos semanas, un grupo de hombres y mujeres hemos visitado el sector de los girasoles. Hemos iniciado una campaña visitando a cada joven y a cada madre y hemos recibido la bienvenida de cada hogar que persiste en esta demarcación. Bueno, hemos tenido inconveniente con parte de las autoridades porque estamos en espera de la mano amiga del gobierno, ya que el presidente pidió que sectores como nuestro, nuestra fundación y nuestro programa de televisión aportaran en contra de aquellos que delinquen y trillan un camino equivocado. En la primera reunión nos reunimos con las juntas de vecinos del sector, en cual hemos hecho planes excelentes para aquellos que trillan un camino equivocado. Hemos recibido la colaboración del Plan Social de la República Dominicana, hemos recibido las atenciones del director de la Policía Nacional y hemos recibido las atenciones del Consejo Nacional de Educación. Hemos recibido el apoyo de algunos sectores privados, el cual no han comunicado, no mencionar sus nombres, pero gracias a ustedes por ser parte de este proyecto. En una reunión sostenida con el ministro de Interior y Policía Chubasque, nos había prometido la oportunidad de caminar junto a nosotros en estos barrios. Debo tener la suficiente responsabilidad y decirle a cada dominicano y dominicana que estamos haciendo en este sector de los sinazones. Hemos recibido las primeras máquinas para una escuela laboral de familiares de aquellos que trillan un camino equivocado. Hemos recibido motores para un plan que tenemos de seguridad en el propio sector con aquellos que no tienen esperanzas más que creen que van a caer en un ataúd. Yo quiero decirle al presidente de la República que le estoy poniendo la cancha, la pelota en su cancha. Presidente Constitucional de la República Dominicana, nosotros estamos dedicando horas de madrugadas, de tarde, de mañana, jugando un rol como patriótico, como dominicano. El artículo 8 de la Constitución Dominicana resta. Todos los medios de comunicación tienen libre acceso a la fuente noticiosa o privada, siempre que no vayan en contra de la seguridad nacional. Artículo 8, capítulo 10 de nuestra Constitución Dominicana. Vamos a dotar de unos carnets verdes a aquellos jóvenes que no tienen ficha ni tienen ningún problema con las autoridades o hayan violado un artículo de nuestra Constitución. Estamos otorgando carnets rojos, verdes y rojos a aquellos que sí tienen ficha, pero que tienen años que no delinquen. Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Sabinader. ¿Cómo puedo exigirle a un joven que sale de la cárcel luego de cumplir año de prisión de que por una maldita ficha que tiene no le dan trabajo, no le queda otra oportunidad que salir a delinquir a las calles? ¿Cómo puedo decirle a un joven que ha cambiado, que está estudiando, que está en la universidad, pero que no le puedo garantizar trabajar honestamente porque una maldita ficha no le permite laborar y cambiar de vida? Los políticos no me han ayudado, los funcionarios no me han dado de todos los gobiernos el mejor ejemplo a estos jóvenes. Cuando llegamos a Alex Molinet, Bocu y todos nosotros, ellos nos dicen, yo me robé un celular, pero un político se robó mil millones de pesos. ¿Por qué tú no lo visitas ellos? Y le respondo, es que la política y yo no vamos de la mano. Yo camino de parte de ustedes porque dice la ley que ustedes podrían enterrarme a mí, pero yo no quiero que a ustedes lo maten en las calles. Yo no me he convertido en un defensor de delincuentes y aquellos que trillan un camino equivocado. Y este mensaje quiero enviarlo a cada uno de ustedes que están observando estas palabras que me salen del corazón. Yo solamente quiero aconsejarlo y evitarle que vayan al sepulcro. Yo estoy defendiendo que sus padres no tengan que gastar dinero para ir a las diferentes cárceles del país. Ustedes no pueden bajo ningún concepto creerse que tienen un John Berry y una fundación para apoyar su vagabundería. Quiero decirle y advertirle que aquellos que violen la raya de pizarro tendrán que ir a los tribunales y espero que le caiga el mayor peso de la justicia dominicana. Yo estoy consciente que este trabajo no es fácil. Yo sé que con este trabajo daño muchos intereses porque lo que yo puedo hacer con Chele, otro hace en presupuesto de millones de pesos. Yo quiero decirle al país que le hemos presentado esto al gobierno de Luis Sabinader. Nosotros como dominicanos estamos cumpliendo. Nosotros como dominicanos estamos recorriendo todo el país. Quiero felicitar al empresario Asmar que trabajo está haciendo. Cuando nosotros nos movemos en cualquier punto del país. Si me muevo a San Cristóbal encontramos casa construida por nuestra fundación. Si nos movemos a la provincia de Independencia están todas nuestras obras esparcidas. Pero si nos movemos en la capital dominicana hay escuela, hay parques, hay iglesias y todo lo hemos hecho sin recibir un centavo de ningún gobierno que han dirigido en los últimos años la República Dominicana. Quiero decir con responsabilidad que vamos a seguir este trabajo truena y llueve o venta. Solo le pedimos al presidente de la República que acepte nuestra ayuda porque por nuestros jóvenes. Yo no voy a ser parte de un holocausto en República Dominicana. Yo amo a la Policía Nacional pero no quiero que caigan más jóvenes ni que los jóvenes lleven a su casa alimentación de sangre inocente. Yo quiero que todos de las manos trabajemos. Y si el gobierno está interesado en que fundaciones como la mía y este grupo de hombres y mujeres que han tenido que viajar desde el exterior para poder hacer un trabajo en su país para aprovechar sus experiencias. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera darnos la espalda? Yo pido humildemente desde aquí, desde estos otros casos, que el presidente de la República tome parte activa. Ustedes han gastado millones de pesos en poder apalear la delincuencia. Es que ustedes van con zapatos pie cardán. Es que ustedes van con correa de última generación. Es que ustedes van en carros apoteósicos. Nosotros nos trasladamos en motores. Nosotros trabajamos en bicicleta. Porque hay que hablar el lenguaje corporal que ellos hablan. Y el de ellos es la pobreza y la excursión de cualquier trabajo en la República Dominicana. Debo decirle al empresariado. Ustedes también tienen que perder con esto de la delincuencia en República Dominicana. Esto no es un tema de relajo. Esto es un tema que tus hijos o tu hija o tu nieto sea la próxima víctima. Yo me he sentado con los delincuentes o aquellos que trillan un camino equivocado. Ellos se han sentado con nosotros y muchos de ellos no han dicho, pero que nadie ha venido a hablarnos como tú nos hablas. Quiero agradecer al director del INESPRE porque parte de los padres de estos jóvenes que delinquen van a vender los combos del INESPRE porque algunos supermercados se roban los pollos y se roban los huevos. Yo solo pido al gobierno de Luis Sabinader que extienda la ayuda sobre este proceso de este sector. Es un sector que cuenta con 13 juntas de vecinos. Cada presidente tiene un semirhabitante bajo su responsabilidad. Tenemos ya dos semanas que no se pierde un celular ni un motor en el sector. Como lo hacemos solo sabe Dios y a mano pelada. Hemos tenido que endeudarnos los colmados del sector. Hemos tenido que tomar préstamo para esto, señor presidente. Presidente. Usted, creo en sus palabras y usted pidió la colaboración de la población y esta fundación ha aceptado el resto. Decía el ministro de Interior y Policía Chubasque que me moviera a más sectores, pero ¿cómo lo hago? Yo no puedo prometerle lo que no tengo a ningún joven. Yo no soy quien para ir a una casa a decirle a una señora voy a arreglarla si no puedo. Yo tuve una madre que desde el cielo supervisa la obra que realizo en cada entorno de mi país. He tenido que traer cadáveres de otros países que eso le toca a las embajadas y a los consulados. Yo quiero pedir desde aquí humildemente al señor presidente y a la primera dama que extiendan su mano a esta fundación. Yo no le estoy pidiendo dinero en efectivo. He tenido que suspender tres actos. ¿Saben por qué? Porque muchos de los políticos de la comarca quieren politizarlo con colores y en este trabajo no hay colores políticos. En este trabajo hay personas honestas y serias que luchamos y tenemos y tememos a Dios. Me despido ante la población esperando que le hemos puesto la pelota en la cancha al presidente de la República, Luisa Binader. Voy a esperar la respuesta. Nosotros vamos a seguir trabajando, pero también debemos decirle a los jóvenes que si el gobierno no quiere aportar para solucionar, debo decírselo también. Yo lucho por mis cuatro hijos. Yo lucho por cada hijo de hombres y mujeres que me acompañan. Yo lucho por tus hijos. A lo mejor está en el exterior, como me llamaba la señora Caridad en la mañana de hoy. Como otros que me llaman y me dicen John Berry sigue adelante. Como Marcos Medina que cuando necesita una silla de rueda e inmediatamente me la da. No es posible que en mi país se llame a un programa de televisión por una silla de rueda, que se llame por una amuleta, que se llame por un carrito para una persona que no puede caminar. Señor presidente, nuestra fundación es humilde. Pueden buscar en los libros de todos los gobiernos pasados, de los últimos cuatro gobiernos y nuestra fundación no ha recibido un centavo. Humildemente desde aquí he tenido que decirle al país nuestra propuesta. Ya el sector la ha aprobado. Ya la junta de vecinos la ha aprobado. Ya la fiscalía del sector la ha aprobado. Ya la iglesia pentecostal o protestante la han aprobado. La iglesia católica la han aprobado. Hasta los AMET lo han aprobado. Solo quiero la aprobación del presidente constitucional, Luis Sabinader. Señor presidente de la república, a mí me toca porque me gusta esto. Todo el que está aquí, hay entre ellos personas que viven fuera. Que han dedicado tiempo para este proyecto y han de cuidado en lo económico a su familia. Y este esfuerzo de estos dominicanos que vienen desde el exterior y son parte de este éxito. Yo no puedo estar pidiendo por cada esquina una silla de rueda. Yo no puedo estar pidiendo el blog o sin para una casa. Yo necesito que usted autorice que se ayude a este plan. O dígame que usted no me puede ayudar porque también le voy a desear que Dios lo bendiga. Porque no voy a pelear con un presidente que tiene tantos compromisos. Porque es verdad que usted es un hombre que trabaja. Un hombre dedicado al trabajo y quiere cambiar los destinos del país. Pero usted solo, presidente, no puede. Lamentablemente debo decirle que cuando un pelotero quiere jugar todas las bases, termina perdiendo el partido. Presidente, ha llegado la hora de que permita que esta fundación culmine por lo menos en este sector y que usted dé el sí para seguir trabajando. Yo no soy el gobierno. Yo no soy funcionario. Yo no soy empleado público. Yo soy un dominicano que vela por la juventud de mi país. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y que Dios permita que la respuesta del excelentísimo señor presidente sea el sí. Y queremos escucharlo de sus propios labios. Que Dios bendiga a mi pueblo dominicano. Buenas noches.